Hoy te enseño una receta muy versátil de rabanitos encurtidos que tienen un sabor ácido y una textura muy crujiente perfectos para tacos, sándwiches, también quedan muy bien los ceviches el secreto es lavarlos bien y cortarlos en láminas muy finitas y ponemos una parte de agua y una parte de vinagre pimienta, laurel, sal y un poco de azúcar y esto lo llevamos a un hervor, cuando está el hervor listo se apaga se vuelcan los rabanitos ahí, se los deja enfriar y una vez fríos están listos para envasar y ya tenés un extra de sabor, textura y color para tus comidas